En una de las categorías máster municipal que se dan aquí en el puerto de Mazatlán, todos se llevaron una sorpresa porque los rumores se hicieron realidad. Días antes de que se programe este video, se veía una imagen de que Cristian El Chaco Jiménez había sacado una credencial para poder jugar partidos a nivel amateur aquí en Mazatlán. Y en uno de los campos con más historia, en uno de los campos más famosos de Mazatlán, ubicados en el Infiernillo, el día de ayer El Chaco Jiménez disputó un partido en una categoría de 40 a 50 años. ¿Cómo le fue al exprofesional de Pachuca, Cruz Azul y América? Que ahora es parte del cuerpo técnico de Gabriel Caballero, su auxiliar. Bueno, pues dos asistencias y dos goles, porque viejos los cerros y todavía verdean, dice El Chaco Jiménez. Una manera de mantenerse en forma y una manera también de poder conectar con el público mazatleco. Ya se rumoraba que El Chaco Jiménez podía jugar. No sabemos todavía el calendario exacto del equipo en el que está participando en esa liga, pero sin duda alguna los presentes se llevaron una sorpresa. Hay imágenes en redes sociales donde se percata que El Chaco Jiménez, tal cual jugador de llano con todo respeto a los futbolistas amateur, está sentado en una hielera degustando de una rica agua después del partido. Vaya sorpresa, insisto, vaya sorpresa que se llevaron. Y aficionados y los mismos futbolistas hasta los rivales hicieron presente con fotos para el recuerdo. ¡Qué grande El Chaco! Veremos si también tiene la oportunidad de ir a ver a jugadores juveniles para, por qué no, llevarlos a las fuerzas básicas de Mazatlán FC.